Conozco a un hombre de poder Conozco a un hombre de poder Conozco a un hombre de poder Fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Y nunca termina su amor En él puedo yo confiar Fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Y nunca termina su amor En él puedo yo confiar Aleluya, eres tú Te llamanos para seguir tus pasos De la educación, misioneros de la red Conozco a un hombre de poder 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 Su gloria es más que el mar Y nunca termina su amor En él puedo yo confiar Fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Y nunca termina su amor En él puedo yo confiar Conozco a un hombre de poder Conozco a un hombre de poder Gracias por ver el video